...el Tratado de Basilea y de su juventud viene entonces a ejecutar y se instala en esta parte o háblame de la España boba aquella situación difícil para los dominicanos o acercándonos más a aquel proceso de independencia efímera Maestra, y ese proceso de los trinitarios, de la filantrópica, de la dramática de aquel manifiesto del 16 de enero de 1844 Maestra, ¿y por qué no me hablas del 27 de febrero de ese mismo año? y de las batallas, de las gestas que se dieron o de la restauración de la república y las veces que se unió esta línea noroeste que tanto amaste ¡Ay Maestra, Camelia! ¿De cuántas cosas tú puedes hablar? ¿Cuántas cosas tú puedes enseñar? ¿Y cuántas luces tú puedes dar a los niños, a los adolescentes, a los adultos? Sencillamente, gracias por recibirme una vez más en el kiosco de tu casa y abrirme no solo el kiosco, sino las puertas de tu hogar y también las puertas de tu corazón Pero, pero algo extraño está pasando, Maestra Ahora, hoy es miércoles 28 Son las 5 y 15 de la tarde Maestra, yo estoy en el aula, estoy tomando un examen inglés Y Doris me está llamando, Doris Rodríguez Y me dijo que tú te dormiste, Maestra ¿Cómo que te dormiste? Miércoles en la tarde, a las 3 y 30 No entiendo, Maestra He llamado a algunos maeños que viven en Santiago para preguntar Y luego llamé a mi hermano, Manuel Rodríguez Y le dije, me dice que la Maestra se dormió, no entiendo Oh, pero llegó el jueves 29 Y me dice que tú seguías dormida Y luego la diputada Joani Guzmán me habla de una tarde cultural Pero sigo a entender, una tarde cultural en tu casa Y tú sigues dormida, Maestra No entiendo lo que está pasando Ahora se comunica Fernando Rodríguez conmigo Y me dice que con Sheker Ortiz vienen de la capital Que la esperen Santiago Y que juntos vamos a venir a Mau Porque tú sigues dormida Me busca Rodríguez y Sheker Y llegamos a Mau y veo mucha gente en tu casa Veo a Lavinia Veo a Doña Lucía Veo a Mamaleca Veo a Diana Veo a Juan Carlos Veo a Eridania Muy triste Veo a María Ahora estoy de frente a Víctor Almonte Y todo el Comité de Historia El Comité de la Barranquilla Es verdad, Maestra Ahora entiendo que te dormiste Pero ningún médico legista Podrá certificar que has muerto Porque nunca existirán Sepulturas Para personas tan grandes O tú, Maestra Por eso solo está dormida Y mira Mira como se ha vestido de gris el cielo Y muchos pensaron que iba a llover Pero no, Maestra Dios ha querido que la lluvia No sea desde el cielo esta vez Sino de nuestros ojos Jamás hay una emoción tan grande Maestra Como las joyas convertidas en lágrimas que salen Maestra Vamos a extrañar tu caminar Desde el Pino Arté Hasta el Colegio Piquillo Tus sonetos de cada año Tus poemas Tu participación Frente a las fuerzas vivas de tu pueblo Tu lucha por la dominicalidad Tu lucha por la igualdad Tu amor a los niños Y la memoria prodigiosa Para hacer sonar en los oídos de todos El sonido agradable Cuando se escucha Su propio nombre Maestra Tú me enseñaste Que no hay pueblos Grandes ni pequeños Que los pueblos son Del tamaño de su gente Y tú hiciste grande Tu pueblo, Maestra Aplausos Aplausos Aplausos